Lo que sucede en la isla Santa María, esta posición insular que está ubicada frente a las costas de Coronel, es a estas alturas impresentable, casi, casi, me atrevería a decir negligente, y digo casi y no negligentemente de Frentón, porque en general creo que nuestras autoridades tienen buena voluntad, pero o no tienen la capacidad o no tienen los equipos humanos adecuados, los equipos profesionales adecuados para dar solución a este problema. Los vecinos de Isla Santa María viven ahí porque quieren vivir ahí, es una cosa evidente, porque algo los ata a esa isla, es como la gente que le gusta el norte o la gente que le gusta el sur, bueno a ellos les gusta su isla y les gusta vivir ahí, pero esa decisión no debe significar que vayan a entregar su vida por estar viviendo en ese lugar, que es lo que ha pasado ya, que es lo que pasó con un joven de 16 años, recuerde usted que no pudo ser trasladado por un problema médico, no fue trasladado a tiempo y finalmente falleció, hace poquito una niña de 3 años también, se cayó del caballo, se rompió la cara, un golpe fuertísimo en la cabeza y bueno, tuvo que ser trasladado por particulares con el costo que eso representa. ¿Cómo va a ser tan difícil resolver el problema de la Isla Santa María? En Chile y en la región lamentablemente tenemos varios ejemplos de ineficacia, de lentitud, de burrocracia, OdiaSabes.cl publica la historia de los niños de un colegio en la comuna de Talcahuano que llevan 3 años esperando que se reponga el establecimiento educacional que resultó destruido tras la tromba marina o el tornado, este recuerde usted, de hace efectivamente 3 años o algo más. Tenemos el tema del mercado de Talcahuano, el mercado de Talcahuano resultó destruido con el terremoto y maremoto hace ya 12 años, 12 años. El mercado de Concepción destruido tras el incendio ya, bueno, el alcalde ha dicho que durante su administración, al menos la última que le queda, va a reimpulsarlo. Mira el puente Bicentenario, también, el puente viejo destruido con el terremoto del 2010, estamos a 2022. Entonces, lamentablemente tenemos una larga historia de situaciones, de problemas, de proyectos que no somos capaces de ejecutar en tiempo y forma. ¿Qué requieren de urgencia los vecinos de la isla de Santa María? Bueno, muchas cosas, luz, agua, muchos problemas, pero el más urgente, evidentemente, es el tema de la salud. Es el tema de disponer de un transporte todos los días que pueda trasladar a la gente de la isla con seguridad. El tema de las barcasas ya parece que no funcionó, está claro. No hay continuidad en el servicio, o se echa a perder, qué sé yo, en fin. Bueno, afortunadamente, estos últimos días, y a propósito de lo que pasó con la niña, digamos, esto ha ido sumando más gente. El core está muy preocupado, hay varios cores preocupados, hay varias autoridades preocupadas, pero como que no se logra resolver el problema. ¿Es realmente tan difícil disponer de los recursos para comprar una lancha y contratar gente? Ayer conversaba con una dirigente de la isla y me decía que están trabajando intensamente, haciéndola pasada por la región del Bío Bío, haciéndola pasada por la región del Bío Bío, porque en realidad este tema se va a resolver en Santiago. ¿Por qué en Santiago tienen que resolver los problemas de la isla de Santa María? La isla de Santa María, por Dios, es una locura, es una locura. Reitero lo dicho al principio, es inexcusable lo que pasa con la isla de Santa María, me atrevería a decir casi ya a esta altura negligente. Salvo, salvo por el tema de que yo sé que existe la idea, las ganas de solucionar el problema, pero por alguna razón no se puede hacer.